Bueno, acá tengo la intervención de una botella de la bodega San Felicien, que nos participaron a distintos artistas de la Galería de Colección Alvear y Surbarán. En el caso mío, yo que hice, tomé al modelo, digamos, y le puse como unas coronas, tipo las que usaban los emperadores griegos, lo hice dorado a la hoja, y lo que quise simbolizar es el imperio del vino. Entonces, a esto, a la cabeza, está hecha sobre lienzo, o sí, como un bastidor, digamos. La apliqué en la botella como si fuese la etiqueta, y a la botella la decoré o la intervení, mejor dicho, todo simbolizando las coronas que usaban los emperadores. Incluso detrás de la botella puse la firma como para que no impactara del lado de adelante del botellón. Y a su vez, es como que la corona que tiene el personaje, que simboliza el imperio, se mimetiza con todo el marco de las hojas. Incluso las hojas intenté que no fueran planas, que tuviera movimiento, que alude también un poco al tipo de corona de victoria o de laurel que se usaba antiguamente.